Hablando de guerras en Chiapas es una constante, ahora tocó el turno a las margaritas, donde dos grupos se agarraron a balazos, con piedras y con palos, y se documentó por fotografías a dos personas muertas. Ocurrió este 24 de febrero cuando miembros de la Central Independiente Obrero Agrícola Campesina, la CIOAT, pero la denominada histórica, dirigida por Andulio Hernández, no la original, arribó a las margaritas para exigir apoyos a las comunidades, donde tiene presencia. Al llegar a la cabecera sostuvieron una reunión mediante una comisión de trabajo. En un comunicado, la CIOAT histórica aseguró que la coordinadora de gabinete de las margaritas, Janet Cruz Gómez, en todo momento sostuvo conversaciones solicitando gente de carácter urgente. En la reunión donde la CIOAT exigía apoyos y obras en cuatro puntos, hubo tensión. Afuera, de acuerdo con lo relatado, empezó el enfrentamiento. Y es que al sitio arribó la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, la ASI, que lidera Antonio Hernández Cruz, padre del alcalde de las margaritas, y quien presuntamente aparece en esta fotografía, sosteniendo un arma. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en la disputa hubo dos muertos, que eran agremiados a la ASI, y ocho personas lesionadas que son atendidas en el Hospital Básico Comunitario de las Margaritas. El Ayuntamiento de las Margaritas se posicionó en un comunicado y culpó a la CIOAT del enfrentamiento. No obstante, nunca hizo referencia a la presencia de la ASI, que lidera el padre del alcalde. A la CIOAT histórica se le atribuyen nexos con el actual director del COVAX, Jorge Luis Escandón, quien fuera candidato para presidir las Margaritas por segunda ocasión por Morena. La falta de apoyos a esta organización podría ser resultado de que Vladimir Hernández, el rival del partido Encuentro Social, ganó la presidencia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.